Querida familia, estamos hoy en el Día del Señor, domingo 13 de junio. Adoramos a Jesús que está vivo y presente en la Eucaristía. Oramos con el Evangelio de San Marcos capítulo 4 versículos 26 al 34. En el corazón de María nuestra Madre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas, y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Todo se lo ponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo ponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo ponía con parábolas. Jesús, yo te doy mi corazón. Tómalo, Jesús, te lo entrego. Señor, yo te doy mi vida. Tómala, Jesús. Te la entrego. En este día te pido que toda nuestra familia, todo nuestro grupo de oración, te dé su vida. Te la entreguen. Señor, que nuestro corazón sea ese granito de mostaza. Que nos entreguemos a ti como algo muy pequeño. y que podamos dar mucho fruto. Nuestras virtudes son pequeñas. Nuestras capacidades son pequeñas, Señor. Podemos poco. Somos poco. Pero haznos como ese granito de mostaza que da mucho fruto siendo tan pequeño. También te pedimos hoy, Señor, que llenes nuestro corazón de esperanza. llénanos de una gran esperanza para que, aunque veamos tan pequeñas tus cosas, aunque aparentemente tu reino es débil y pequeño, tengamos la certeza de que triunfará sobre todo y reinará en todo. Que así sea, Señor. Amén. 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 Madre, tú estás con nosotros para ayudarnos con tu amor, oración y ejemplo, a convertirnos en semilla de lo que sucederá, una semilla que se desarrollará en un árbol fuerte que extenderá sus ramas en el mundo entero, para convertirnos en semilla de lo que sucederá, semilla de amor. Oramos al Padre para que nos perdone las omisiones cometidas hasta el momento. Madre, solo un corazón puro, no agobiado por el pecado, puede abrirse, y solo unos ojos sinceros pueden ver el camino a través del cual deseas conducirnos. Madre, que comprendamos esto, que comprendamos el amor de Dios, para que la gracia nos sea concedida. Madre, entonces nosotros lo daremos a los demás como semilla de amor. Amén. 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 Dulce Madre querida. Madre bendita. Madre santa. Madre buena. Amiga y protectora. Dulzura, alegría y esperanza. Danos tu bendición maternal. Y tú, oh Jesús, nuestro Señor y nuestro Dios, vivo y presente en la Eucaristía. Verdadero Dios y verdadero hombre, fuente de la paz y de la esperanza, danos tu bendición, Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María Madre nuestra, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Amén. 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 Amén.